bienvenidos a la fecha número 1 del campeonato de super fórmula de pty sim racing estamos en la sala 3 hoy y es un campeonato diferente al que estaba corriendo últimamente pero es igual con el super fórmula entonces va a estar va a estar súper entretenido ahora estamos para la quali y después ya entramos a correr son 40 minutos hay que usar los tres compuestos de llantas y bueno ya tengo una estrategia aquí para para utilizar ah ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¡Gracias! A la mierda la estrategia ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Deje de cometer errores huevón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Aquí se abrió el rótulo! ¡Gracias! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?